¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde el beso se hizo sal? ¿Dónde el sueño se hizo? Ok, ok. Tal vez te subestimé un poco, nada más. ¿Un poco, nada más? Bueno, bueno, sí, sí. Te subestimé, Mara, pero justamente para que no te pongas así. Ey, en serio. De amor. Ey. ¿Seguro que no tuviste nada con ella? ¡No me contestes! Mara, te juro que no tuve nada con ella. Nacho, 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 ¿puedes decirle a Mara que no tuve nada con José? No, Juan, no, no te faltaba. No, no, digo que no, que no. No, y así todo, con las ganas que tenía, le dijo que no, ¿entendés? Pero es difícil resistir. Mirá lo que es. Es un bombón, que era el intercambio cultural, el de líder a líder. Igual, Tiago le dijo que no. O sea, vos no tenés que preocupar. No, ay, pero fue valor... No, 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 no sigo, Marta, Tiago. Mara, Mara, mi amor, Nacho no miente, en serio. ¡Siempre miente, Hito! No, a ver, ¿vos te creés que yo voy a tirar el pasto todo lo que te digo por esto? Mi amor, yo te amo, en serio. Son los más importantes que tengo en la vida, por favor. Ok, ok. No, no te dije la verdad, pero justamente era para que no te persigas, para que no estés mal. ¿Ves? No, no sé. No sé, a ver, decime algo más. Que sos, sos... Que sos linda. ¿Que sos linda? Bueno, sí, sos muy, muy linda en realidad sos. Son lo más importante que tengo en la vida. Te amo, te amo y amo mucho, en serio. Soy lo mejor que me pasó. ¿Y por ejemplo, si yo te pediría que ni mires ni hables más con José, ¿lo harías? No, no, a lo mejor sí tengo que hablar, pero por cuestión laboral, profesional. ¿La pasas conmigo, Tiago? Ok, ok, las hablo, las hablo con vos. ¿Me dejas pasar, por favor? No, no sé, no sé. Decime otra cosa, decime qué más harías para que te perdones. Me arrodillo, me arrodicé. Estoy bien, arrodicé. Bueno, pará, no sé si poderte un ridículo está bueno, pero... No, ¿sabes qué? Sí, me lo merezco. Me merezco, me merezco. Porque tengo unas rodillas por mí. Te juro que no es lo que parece. No volveré a perderte y si te encuentro, no... ¡Pará, pará un poco, Mar, pará! ¡Pará, pará! ¡No quiero, no quiero! ¿Por qué no me escuchás un poco? Ya me di cuenta que no querés hablar conmigo, pero escuchame. No te encierres y me grites todo el tiempo. ¡Pará! Lo que pasa es que no quiero que me mientas, Tiago. Tengo miedo, tengo miedo que me mientas y creer, de por eso prefiero no escucharte. Mi amor, primero que no te voy a mentir. Ya lo hiciste. Diciste que José era hombre. A ver, se lo dije fue justamente para que no te pongas así, nada más. ¿Y todo lo que vino después qué? Lo que vino después fue un malentendido, Mar. Sí, sí, no... No me importa, José, no me interesa, no voy a estar con ella, no quiero estar con ella y no estuve con ella. En serio. Sí, segurísimo. Yo te amo a vos, mi hermano. Te amo. Bueno, pero ¿por qué no me dijiste antes? ¿Qué? Está bien, perdóname. Yo... Yo no sé si vos sabés, pero... Nada. La verdad es que yo cuando me doy cuenta que alguien me va a lastimar mucho, prefiero encerrarme, viste, y atacar antes de escuchar. No. Sí, te amo. No, no lo puedo creer, no te juro que me decías nada que ahora. Sí, te amo. Sí, te amo.